Ya, chiquita, ¿no? Sí, muy guajachina, ¿no? ¡Eh! ¡Panenoy! Solo quiero a Manenoy, yo a Manenoy Sí, a Manenoy, a Manenoy, a Manenoy A Manenoy, a Manenoy Mucho a Manenoy, mucho a Manenoy Mucho a Manenoy, mucho a Manenoy Manenoy, ¿estás hablando? Manenoy, ¿estás hablando? No había todavía Este es el lugar Volvemos Son las 12 en punto Regresamos a las 4 de la mañana El puro loquino Margarita borracha No hay palabras No hay palabras La tumba La tumba La tumba ¿Qué te pasa, bruto? Puta, que bien sabes, brother, ¿no? Bien Puta 12 de la noche La gente ya está entusiasta ¿No? Acá estamos a borracha En piscina Mira Mira, mira Mira, mira ¿No? Alta, mi amor Recuerden Regresamos en 4 horas Saludos Te vamos a sacar la mía ahorita, ¿no? Cada dos Cada dos Cada dos Cada dos Cada dos Cada dos 12 En 3 horas regresa Esto es para Youtube canal Youtube Slash Saint Rocco Tchau 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 Tchau